La salida de este sábado lo espero muy ansiosamente, uno porque con el grupo que estamos creando en este momento en el curso del minor se ha mostrado bastante unido y creo que en esta salida a terreno vamos a poner en evidencia el trabajo en equipo que hemos estado desarrollando hasta ahora y también poder enfrentarnos a una actividad totalmente nueva que pueda unirnos a nosotros como equipo y también relacionarnos con otras carreras que evidentemente busca el minor también para poder desarrollarnos como futuros profesionales.